Ella puso su foto en su pecho, entonces vos la ves y bueno, ves a una persona con toda la protección, pero ves la fotografía y esa es la persona detrás de toda la indumentaria. Ella está en contacto con nosotros vía Zoom desde Pedro Juan. Doctora, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida a Venus. Buenos días, Rodrigo, buenos días a toda la audiencia que nos está acompañando. Muchas gracias por hacer eco de esta noticia positiva, así como mencionaste, ya que estábamos cansados de negatividad, de tristeza. Entonces hay que resaltar también algunos ítems o cosas que tratamos de hacer por nuestros pacientes, ¿verdad? Doc, está buenísimo esto, en serio, nos sacó una sonrisa acá a mí, al equipo de producción, a los muchachos que están acá. ¿De dónde salió la idea? ¿De dónde te inspiraste? ¿Cómo vino eso? Bueno, fíjate de que todos los pacientes al despertarse, porque es un proceso largo de un coma inducido, están acoplados a la medicación mecánica y para ello, para no sufrir, tienen que estar bajo efectos de medicamentos que los mantienen sedados, en coma, dormidos, y de repente al despertar ya es un susto estar amarrado a veces, no poder hablar por tener un tubo en la garganta, y mucho peor al ver un ambiente totalmente blanco y personas vestidas, cubiertas, como lo ilustré yo como astronautas. Y eso, de repente el susto, el estrés, la ansiedad, la excitación psicomotriz que esto genera, dificulta el proceso de destete de la ventilación mecánica, y por más de que tratemos de hablarles con todo el equipo de bioseguridad, muchas veces no se comprende el sonido, ni siquiera entre nosotros podemos comunicarnos, yo con mis enfermeros, yo con mis fisioterapeutas, así que logré implementar esto, se me ocurrió poner una imagen y mostrarle al paciente con gestos de que esa soy yo. De hecho se me ocurrió esto, cuando uno de los pacientes internados hace dos semanas, era conocido amigo mío, y él entró, no asociado a la ventilación, todavía no intubado, pero con una evolución mala, torpida, en 48 horas, entonces tuve que comunicarle a la familia de que no tuvo otra opción que intubarlo, pero para ello ya procedía eso, en alas a salvarle la vida, y entonces se me ocurrió ir a hacer la noche anterior, imprimir, plastificar, porque eso después hay que desinfectar, hay que pasar de lavandina, etc. Entonces plastifiqué mi foto, puse mi nombre y le dije cuando entré, mi amigo, esta soy yo, y vas a dormir, y te prometo que con la ayuda de Dios vas a volver a despertar y vamos a salir de esta. Entonces él me apretó la mano y me dice, confío en vos, eso es una tremenda responsabilidad para mí, decir que el paciente te diga eso. Pero bueno, funcionó, él vio mi foto, sinceramente lo noté aliviado, y al igual que cuando despertó, otra vez le hice el gesto, le mostré de que esa era yo, y sinceramente pude ver la diferencia comparando con los otros pacientes que despiertan y te ven allí como un extraño, no saben si sos hombre, mujer, gordo, flaco, lindo, feo, y de repente no saben quién le está tratando, si es el médico, la enfermera, el quinesio. Entonces esto ayudó un poco, me di cuenta de que fue positivo, fue una idea que se me ocurrió para poder aportar algo positivo al paciente, ¿verdad? A más de lo que ya venimos haciendo con el arduo trabajo. ¡Qué fantástico! Doc, ¿hace cuánto que estás con esto, con esta foto tuya ahí en el pecho? Bueno, ya había puesto otra imagen, pero que no se me veía, y esta vez puse mi foto con mi nombre. Nuestra terapia intensiva es nueva, se inauguró en mayo de este año, después de una serie de procesos por el que tuvo que pasar, la estructura de inicio estaba lista, pero no habilitada, y este año con la pandemia, a pesar de todas las cosas negativas, logramos presionar aquí con las autoridades, con nuestra jefa principal acá del servicio, que es otra intensivista también, entonces la doctora hizo todas las gestiones necesarias, y se habilitó la terapia intensiva, con la ayuda además de la dirección de terapias intensivas, la doctora Pinto, el ministro, y esto fue posible para este pueblo que sufría muchísimo, el no tener una comunidad que continuaba creciendo, independiente de la pandemia, no teníamos terapia. Entonces empezamos y separamos dos camas, porque es una pieza completamente aparte, que nos da la posibilidad de vestirnos, y obviamente desvestirnos, fuera del contacto con el paciente, porque vestirnos para protegernos, pero lo más peligroso es el momento de retirada del equipo, porque allí es donde suelen ocurrir las contaminaciones. Desde mayo empecé yo misma a hacer las capacitaciones a todo mi equipo, a mis médicos de guardia, a mis enfermeros, a mis fisioterapeutas, a mis nutricionistas, porque es un equipo multidisciplinario, la terapia se maneja de esa forma. Hicimos, implementamos, y después cuando ya hubo demanda, y lo noté el último mes, desde agosto de inicio, que hubo mayor demanda de pacientes con cuadros de coronavirus confirmados que requerían ARN, por más de que son solamente dos camas, las pasamos llenas prácticamente todo el tiempo. Ahora voy a vaciar esa unidad, porque dentro de unos minutos, por suerte voy a dar de alta a otro paciente. Qué bueno. Es otro logro aquí de todo mi equipo, y estoy feliz. Qué bueno, Doc. En serio, te felicitamos por el trabajo, con el de tu equipo. Tengo una última consultita para hacerte aprovechando tu amabilidad, y que realmente, te soy sincero, Doc, nosotros que amplificamos estas noticias COVID todo el día, desde hace meses, escuchamos muy poco de Pedro Juan Caballero, pero Juan Caballero es una ciudad fronteriza, es una ciudad que sabemos, la frontera es una calle, y cuando arrancaba todo esto, estábamos todos preocupados, tipo, che, qué onda, ponte a por A. Al final nosotros lo que somos, un desastre acá, y seguramente ustedes tienen más noticias nuestras que nosotros de ustedes. ¿Cómo está la situación en Pedro Juan Caballero hoy por hoy? Coincidiendo con el pico que era esperado, pronosticado, porque me imagino que ya todos están hartos de saber de que esto es un cálculo estadístico, matemático, de acuerdo a probabilidades, este es el momento que se esperaba realmente un alza. También tuvimos nosotros aumento de casos a nivel de la frontera, de hecho se está empezando a ampliar un poquito más las camas, porque nuestro pabellón respiratorio es pequeño, el hospital es bastante antiguo, sin embargo los casos no son ni la mitad, ni mucho menos de lo que es el capital central, porque la población realmente acató y se aferró a todo lo que es las medidas de protección, no existe un supermercado, un centro donde no se respete todo el protocolo de higiene previo al ingreso, las medidas de aislamiento, los restaurantes que empezaron a abrirse ahora en fase 4 mantienen todo lo que se protocoliza, nosotros no tenemos ni discotecas, ni bares, ni otros lugares que están abiertos donde pueda haber una aglomeración con techo cerrado, sino que todo lo que se empezó a implementar realmente se está cumpliendo, que hay algunos que lastimosamente no creen que se dejan guiar por noticias banales, y sí, los hay, pero como también aquí es un pueblo pequeño y se maneja mucho eso de que la mayoría de las personas conocen a por lo menos algún allegado de los fallecidos, entonces siempre está aquella cuestión emotiva, familiar, y finalmente todos hacemos esto por nuestros seres queridos mayores, aunque te comento que todos mis pacientes de la terapia intensiva, seis de los siete pacientes tienen menos de 40 años y no tenían comorbilidades, así que aquel cliché de que solo le va a dar a personas con otras enfermedades y ancianos, es un poco mentira, esto depende mucho del sistema inmune, que hasta hoy la medicina con todos sus logros no tiene como predecir 100% quién va a responder mejor o peor, así que mi recomendación personal es tratar de hacer todo lo positivo y pensar de que a todos nosotros nos va a tocar, y protegernos por nosotros mismos, porque el ser humano de por sí es un poquito egoísta, así que piensen en ustedes mismos, pero yo pienso en mis familiares y pienso en mis pacientes, así que me cuido por ellos. Doctora, gracias por la información, por este reporte allá desde la terraza del país, y en serio, gracias por sacarnos a nosotros una sonrisa más importante, a la gente que está ahí despertándose, recuperándose, y gracias por mostrarnos a la persona detrás de los equipos, y bueno, grandes profesionales que están trabajando desde allá, gracias y un abrazo, buen resto de semana. Saludos a todos, que pasen bien, buen resto de jornada para todos. Gracias, muchísimas gracias, la doctora Zulmi Aranda Scarpinelli, entonces en contacto con nosotros, desde Pedro Juan Caballero, la habrán visto y si no lo vieron, lo vamos a subir a nuestras redes sociales, arroba Venus Media, la foto, ella ahí abajito, y ella con todos los equipos de seguridad, que mucho te tapa el equipo de bioseguridad, impresionante, realmente no se diferencia, no se le ve a la persona, bueno, la doctora le encontró la vuelta.